La noche y una cálida luz acompañaron en este lunes a los asistentes que participaron de la inauguración de las jornadas que forman parte de la exposición Censurado, actividad preparada por el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a varias agrupaciones vinculadas a prácticas eróticas y de estimulación de la sensualidad. Y creo que hay muchos motivos para acercar, primero que hoy vemos apertura a que esta institución se convierta en lo que tiene que ser, que es un centro cultural, ya lo hemos estado haciendo periódicamente, pero también quiero invitarles a que se den cuenta que esta es su casa, hay poderes en esta casa, aquí nosotros no tenemos ningún reparo en absoluto, cuando los compas, cuando Jonathan y Byron a mí me dijeron, mira tenemos esta propuesta que presentara, a mí me pareció, primero, una cosa totalmente loca, pero que me encantó y les dije, ¿saben qué compas? Metámonos en eso. O sea, si hay otros espacios que no nos abren las puertas, pues nosotros somos los encargados de poder hacerlo. Esta sociedad en la que vivimos tiene que mirar la luz, una luz que debe aparecer por la parte que le enseñe que por aquí hay un camino, y ese camino podrán seguir todos los que quieran, muchos, o pocos, no sabemos, pero todos los que quieran. Entonces, eso es lo que nosotros queremos sembrar con eventos como este, con el mayor respeto a todo el mundo, a todos, pero sobre todo con el mayor respeto a la diversidad, a lo panorámico, a esta nueva visión, que es la que tiene que ir construyendo una visión del futuro, porque no podemos seguir viviendo con una cantidad de prejuicios, con una cantidad de actitudes que desvalorizan a las personas simplemente por tener una visión diferente. Núcleo de Pichincha, apoyando a la cultura en territorio.